La idea de lo que se ha llamado lugares de la memoria, en la medida en que se construyen, que históricamente se construyen, lo más próximo a nosotros son las conmemoraciones, pero es un proceso histórico muy largo de construcción de aquello que se debe de recordar, esta idea de lugares de memoria recientemente en las sociedades contemporáneas se ha extendido y se ha ampliado mucho más allá incluso de las políticas de los estados o de las instituciones a la hora de celebrar algo o de recordar algo, pues porque se ha extendido, los sindicatos tienen memoria sindical y memoria obrera y hay una memoria agrícola. En la medida en que el campensinado desaparece, cada vez demandamos más memoria de restos y hay una memoria vitícola o hay una memoria industrial, o hay el recuerdo de hombres o mujeres célebres, de políticos, de científicos, de escritores, de artistas. De modo que el concepto de patrimonio, desde este punto de vista, va alcanzando lo que hay que conservar y lo que hay que transmitir unas dimensiones inéditas y vastas. Se habla de patrimonio rural, de patrimonio industrial, de patrimonio científico-técnico, de patrimonio del siglo XX. El patrimonio ha salido, podríamos decir, de su edad histórica y ha entrado en su edad memorial, social e identitaria. Vi que hace unos años había habido un congreso en París, no sé exactamente en qué consistió, pero el tema era ciencia y conciencia del patrimonio. Bien, me molestaba en mirar, como sabéis, la UNESCO desde el año 72 clasifica monumentos como patrimonio mundial de la humanidad. Hace unos años tenía clasificados 890 bienes como patrimonio mundial de la humanidad, de los cuales 689 eran de carácter cultural y 176 eran de carácter natural, paisajístico, medioambiental, etc. Todo esto me lleva a una reflexión que sí que apunte esta mañana y es un poco la preocupación, que evidentemente no es solo mía, acerca de esto que una historiadora francesa llevó al título de un libro La Memoire Saturée, no está traducida, La Memoria Saturada. Sostiene en este libro que el exceso de memoria que nos invade hoy podría no ser más que una figura del olvido, en la medida en que hay un exceso de memoria. Y advierte contra lo que ella llama la gran nivelación, porque un exceso de memoria acaba igualando, por ejemplo, en Italia, la memoria de la resistencia y la del fascismo. Lo que hay que conservar y transmitir de la resistencia antifascista, o lo que hay que conservar y transmitir del fascismo. Y eso allí ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho porque la sociedad italiana se fundamentaba política y éticamente en la resistencia contra el fascismo, pero como desapareció la democracia cristiana, que era uno de los agentes de aquello, el Partido Comunista Italiano, que era uno de los agentes de aquello, el Partido Socialista Italiano, que era uno de los agentes de aquello, y al gobierno llegó un partido fascista o parafascista, la Anianza Nacional de Fini, ahí hubo todo un buller seman, un cambio enorme en qué y cómo se debía de conservar, y eso ha sido y es una polémica importante en la sociedad italiana, de carácter político, de carácter ético y de carácter cultural. Y su tema es el patrimonio, qué es lo que hay que conservar, cómo y de qué manera, aquello o esto otro. Es decir, es una zona de combate, de conflicto. Eso ha pasado en Francia, donde todos habían olvidado del colaboracionismo, pasó en Alemania, donde se habían olvidado que habían sido nazis todos, ha pasado o está pasando en España, de alguna manera. Entonces, ese exceso de memoria, con el ejemplo que ponía esta mañana de Stalingrado, de que, bueno, todos pasaron mucho frío, pero bueno, ¿qué pasó? Quiero decir, ¿en qué proceso histórico se inserta esto para explicarlo? Porque si no ese exceso de memoria o esa turistización de la memoria lleva a una equiparación, a una igualación y a una desaparición del pasado, del análisis del pasado. En la medida en que ese exceso de memoria anula la interpretación y anula las raíces reales del pasado. Las piedras, se ha dicho, hablan, incluso gritan a quien quiere escucharlas y sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que las piedras no dicen lo mismo a todos. Los sentidos de restos y huellas materiales e inmateriales del pasado difieren, cómo difieren sus significados, en función de quién, desde dónde, cómo y con qué fines mira. Hay un uso nostálgico, biográfico, memorialístico, para traer a la memoria lo que se considera ser digno de ser recordado. Hay un uso didáctico del patrimonio y hay el que quizá nos debe interesar más a nosotros, un uso histórico del patrimonio, material o inmaterial, con vistas al análisis y al estudio científico del pasado. Hablaba yo esta mañana también del eclipse, de esto que yo he llamado el eclipse de las utopías, pues porque antes los debates se centraron en el futuro, en el mundo que había que construir, y ahora son un poco las batallas del pasado, qué memoria debemos cultivar, qué es lo que hay que conmemorar para fundamentar la legitimidad de las instituciones existentes. Ese horizonte de esperanza, de espera, ha desaparecido un poco, y entonces el horizonte de experiencia se reduce a una especie de campo de ruinas sembrado de víctimas. Es decir, a la opinión pública lo que se le pone como tema principal de la agenda es la memoria de las víctimas del gulag, por ejemplo. Pero bueno, detrás habrá que explicar qué fue la revolución rusa, el estalinismo, la guerra mundial. No, no, es solo las víctimas del gulag. El holocausto, no me da tiempo, si queréis, para el debate. En Estados Unidos hay lo que se llama una industria del holocausto, hay museos del holocausto. Auschwitz, el exterminio de los judíos. En Estados Unidos no se les ha ocurrido hacer un museo sobre el genocidio de las tribus indias, ni un museo sobre la esclavitud, que es de donde viene. Y en cambio hacen museos sobre el holocausto, que es algo que en principio no tiene nada que ver con Estados Unidos. Es una cosa que ha sucedido, es un tema europeo, básicamente. Por tanto, claro, hay estrategias de recuerdo, memoriales de patrimonialización, que tienen un sentido muy claro. Y hay que contrastarla siempre con el negativo del olvido. Esto que digo yo no se me ocurre a mí, son historiadores norteamericanos los que muy críticamente han dicho, oigan ustedes, ¿qué hacemos aquí haciendo museos del holocausto si no hacemos del genocidio de las tribus indias, o no hacemos de la esclavitud, que es de donde venimos? O se llega a la brutal contradicción de que, por ejemplo, ahora no recuerdo exactamente, lo digo de memoria, el presidente Bush vino a Europa a algunos actos en homenaje, en recuerdo del holocausto, a la vez que estaban poniendo en marcha Guantánamo, era el año 2005 o 2006. Entonces, claro, no funciona, no son críticas mías, insisto. ¿Qué hay que investigar como historiador? Bueno, pues no hay historia sin pasión del pasado, no somos policías, no somos jueces, no somos políticos, no somos legisladores. No salimos en busca del pasado más que con el propósito de documentar, interpretar, comprender, explicar, desentrañar tramas de significado, representar lo que ocurrió y contarlo en la plaza pública. Tenemos que tener muy claro que no pretendemos servir a ningún señor, ni al Estado, ni a la justicia, ni a la política, ni al partido, ni a la clase, ni a la identidad nacional y ni siquiera a la memoria. Eso es lo que hay que investigar desde ese punto de vista, lo cual nos distancia, evidentemente, de caer en pecados conmemorativos o del uso interesado del patrimonio, del uso interesado de la construcción de la memoria como políticas de la memoria, etcétera, etcétera. Otro tema que quiero poner sobre la mesa, y ahora no me he puesto el reloj y a lo mejor ya me tienes que decir cuánto tiempo me queda. Cinco minutos. Cinco minutos, bien. Otra cosa que yo creo que nos debe importar es que hoy la comunicación de la información es instantánea. Los resultados de la investigación, esto trastorna los fundamentos epistemológicos, no solo de la disciplina, sino del conjunto del conocimiento. Quiero decir con esto que los problemas o cuestiones más relevantes para la preservación y transmisión del patrimonio histórico-cultural pueden venir también del cambio en los soportes y modos de conservar el conocimiento y de transmitirlo. Esto tiene repercusiones en la herencia cultural de los seres humanos, en los modos de interpretar la realidad y encontrarle sentido. Vamos a ver, cuando en el siglo XVI se generaliza la imprenta, bueno, la escritura evidentemente es anterior, pero sobre todo la generalización de la imprenta origina profundas modificaciones en los modos de conservación y transmisión de cualquier tipo de conocimiento, saber o práctica, antes que había la oralidad. Después la escritura, la generalización con la difusión de la imprenta. No elimina la imprenta los modos como la oralidad, y decía Jaime Labastida algo esta mañana de ello me parece recordar, conserva y transmite el conocimiento, pero los desplaza. Los desplaza y hay algo que debió ser muy importante en su momento, porque en el plano, vamos a llamar, tipográfico de la imprenta, aquello que se consideraba valioso de la etapa anterior, la de la oralidad, se consideraba tan valioso que se trasladaba al libro, al impreso. Otras cosas no se consideraban valiosas, posiblemente, y no se trasladaban, pero aquello que se consideraba muy valioso se le introducía en el nuevo soporte, que era lo que llaman soporte tipográfico. ¿Qué se consideraba valioso y digno de ser impreso y qué no de todo lo anterior, de todos los sistemas de transmisión anterior? Otra cuestión no menor, ¿a quiénes les correspondía decidir lo que era valioso y lo que no era valioso? Y, por tanto, ¿debía ser impreso o no debía ser impreso para garantizar su conservación para el futuro en los nuevos soportes? Entonces, esto que estoy yo imaginando para el siglo XVI lo estoy imaginando pensando en el siglo XXI, claro, porque estamos en un proceso de cambio de soportes donde se está decidiendo qué es lo que de los modos de transmisión anteriores se debe conservar en los nuevos soportes y qué quizá no. No, tenía una metáfora un poco arriesgada. Don Quijote, como sabéis, pues era un personaje que estaba un poco abrumado por la cantidad de libros, de publicaciones, de cultura impresa, de libros de caballería en este sentido, hasta el punto de que no distinguía bien entre la realidad y la ficción. Si hoy hubiera un Cervantes y escribiera un Don Quijote, que posiblemente sería norteamericano, sería alguien que con el exceso de información no sabría muy bien qué hacer y posiblemente confundiría la realidad con la ficción, algo parecido a lo que desde mi punto de vista, en esta metáfora arriesgada, pues podemos hacer como interpretación del Quijote. Internet, la televisión, la publicidad, son rasgos que afectan a procesos de construcción y reconstrucción de la memoria y por tanto del patrimonio y de la herencia culturales. Esto yo no estoy en condiciones de saber por dónde va a ir, pero sí que nos tenemos que plantear, y sobre todo vosotros, este nuevo hecho, la transmisión del saber y el conocimiento, lo que sea patrimonio, aparte de quién lo decide, los soportes van a determinar mucho el que es y el que esté en esos soportes y no en otros. Hay una brecha posiblemente generacional y sociocultural abierta entre quienes dominan los nuevos medios tecnológicos, vamos a decir, la cultura electrónica, y quienes han nacido o hemos sido mentalmente conformados por una cultura tipográfica. Hay, muy bien, tres minutos, hay dos extremos, por ejemplo, hay analfabetos digitales muy bien instruidos en el mundo del libro, tenemos glorias nacionales que escriben a pluma y no utilizan un ordenador, no voy a mencionar nombres, es decir, hay analfabetos digitales muy bien instruidos en el mundo del libro, pero que no saben transmitir lo que saben electrónicamente y viceversa, hay analfabetos funcionales en el mundo de la cultura escrita tipográfica que diferencian mal a la hora de transmitir lo valioso de lo banal o de lo prescindible. Luego, además, las generaciones más jóvenes tienen menos experiencia y menos memoria temporal, desconocen más el pasado. Yo creo que todos estos son problemas que los tenemos encima de la mesa. Si la cultura digital estuviera por encima de la tipográfica, de la utenbergiana, podría determinar y modificar toda la cultura utenbergiana anterior, cambiando sistemas de valoraciones anteriores, la naturaleza de las jerarquías, los cánones, etc. Algo de eso está pasando. La cultura digital y electrónica está generando jerarquías o cánones nuevos o no respetando las anteriores, decidiendo qué es lo que conserva de los modos anteriores de transmisión cultural y qué es lo que no conserva. Más problemas. En un mundo en el que cada vez hay más aparatos para conservar la memoria, también puede ser muy obsolescente esta memoria. Todos tenemos la experiencia de haber guardado algo muy importante en un disquete antiguo que luego ahora no me marea de leer. Quiero decir que cuanto más instrumentos hay para conservar la memoria, más rápido pasa esa conservación de la memoria hasta el punto de que es posible perderlo, en la medida en que hay unas transformaciones muy rápidas. Bien, yo ya acabo porque, claro, esto ya son problemas que pueden salir quizá en el debate. Internet es una red de redes y la red es el gran archivo de archivos. Eso es la gran memoria contemporánea. Dos problemas. El exceso de huellas que puede llevar a una especie de rechazo de la memoria o a un relativismo del conocimiento, etc. Y el quién no cómo se controla eso. ¿Quién decide que para buscar algo en Google las primeras entradas que nos leemos todos, las diez primeras son unas y no otras, y buscamos otras cosas distintas que a lo mejor están en la entrada 1.340? Y, bueno, supongo que son los problemas de ahora y los problemas con los que os tenéis que enfrentar vosotros. Y la situación a la que vamos, los cambios en los soportes, implican nuevos tipos de interacciones con el patrimonio, con la educación, con la historia en nuestro caso, con la transmisión del saber y del conocimiento. Y acabo ya. La cuestión de quién o quiénes van a ser los que tomen las decisiones, sistemática o aleatoriamente, acerca de lo que debe o no debe ser preservado y transmitido, y de cómo y con qué soportes debe ser preservado y transmitido, se añade la de quiénes deciden lo que debe ser estudiado y divulgado y cómo se debe hacer. O sea, que ahí es nada. Vale. Muy bien. Gracias.